Hace dos años, este delincuente se hizo conocido por su habilidad para escapar de un juzgado de San Juan de Miraflores, donde estaba bajo el resguardo de la policía. Observe con atención al hombre, que está en Marrocado. Su custodio es una joven suboficial, que se encuentra en la ventanilla de dicha sede. El detenido, aprovechando el descuido, se va del lugar, pero su primer intento de escape es fallido y termina en el mismo lugar. Hace un segundo intento y el policía de la puerta lo regresa. Incluso busca al agente a cargo del detenido. Intercambia palabras con la policía que se encontraba de civil y lo deja nuevamente en el mismo lugar. Pero la tercera vez que intenta escapar, lo consigue. Es así que pese a estar esposado, César Jackson Román y Mesa gatea y logra salir de la sede judicial de San Juan de Miraflores. Hoy, dos años después, el sindicado por la policía como ladrón de autos fue recapturado. En esta oportunidad se ha logrado la intervención de un prontuareado delincuente fugado de la justicia desde agosto del año 2018, en cual las imágenes vierten la forma y circunstancias como este sujeto logró fugarse de las autoridades policiales y judiciales. Dentro de su histórico criminal, este sujeto tiene la modalidad directiva del hurto y robo principalmente a vehículos. Román y Mesa fue capturado la noche del miércoles en Irince. Es conocido en el mundo criminal como el Chato Jackson. Cuando ha sido sometido a la verificación biométrica, se ha establecido que se encuentra requisitoriado por la justicia por una autoridad judicial de Lima Sur por el delito de hurto gravado. Él admite haberse fugado o encontrarse arrepentido. Tengo familia y quiero hacer mi responsabilidad. Tú quieres pagar tu culpa ya, pagar tu delito. Quiero asumir mi responsabilidad. Quieres asumir tu responsabilidad, quieres pagar tu delito. Entonces, como te puedo repetir, tú tienes vigente una orden de captura, ¿no? Por robo gravado, convertido desde el 2018. Aparte, te pesa sobre ti también una fuga, ¿no? En circunstancias que los policías se encontraban distraídos. La fuga de robo. Totalmente arrepentido. Quiero probarme el hecho, quiero resolver mis problemas y quiero ir tranquilo. Finalmente, el chato Jackson fue puesto nuevamente en manos del Poder Judicial.